Comienza este capítulo en el pasado con Gugon donde vemos que él era un humano y era un noble llamado Jisun y todo el pueblo lo conocía y lo apreciaba mucho. Un día él se va de su casa a caminar ya que no quería estudiar con su tutor y en el camino ve una mujer muy hermosa que hace como una danza con unas espadas y ella apenas lo ve lo reconoce ya que su nombre es muy conocido. Ahí justo llega el sirviente de Jisun y ella se va rápidamente. El sirviente de él le cuenta que ella es muy conocida ya que viene de otro pueblo y que danza muy bien. Más tarde esa noche Jisun está en un lugar de cortesana y la ve a ella que se presenta como Wolshin y que cuando lo ve a él vemos que ella de vuelta escapa de ahí. Luego Jisun se encuentra de nuevo con Wolshin y le pide perdón si la última vez la ofendió de alguna manera. Al otro día el sirviente de Jisun se sorprende que este se levantó temprano y quiere estudiar ya que en realidad Jisun es bastante el Gazam. Vemos que allí Jisun va a estudiar justo donde Wolshin también va a danzar e incluso a ella le parece raro que él esté allí para estudiar. En un momento vemos que Jisun se duerme y cuando despierta Wolshin lo está observando. Vemos cómo pasan los días y ellos comparten el estar allí en el mismo lugar y supuestamente él va a estudiar y ella sigue danzando. Un día ella pierde su zapato y él va por él al lago y vemos que se moja todo e incluso vemos como que se resfría. Así que vemos que Wolshin prepara como una fogata para estar frente a ella ya que quiere que él esté bien. Incluso vemos que ella se acerca bastante a él para tener calor corporal. Ella también le cuenta que se fue de su pueblo ya que no quiso bailar para un hombre de dinero y con eso ella fue expulsada de allí. Entre que ellos hablan vemos que Jisun le confiesa que la ama pero ella no le dice nada, solamente le dice que su relación no puede ser posible ya que él es un noble y ella es una criada y que su mejor amiga se quitó la vida justamente por estar con un noble y que el amor los va a llevar a la profundidad de la miseria. A lo que vemos que Jisun le dice que si estar con ella sería estar en la miseria él quisiera vivir en esa miseria juntos y que le va a demostrar que el amor puede salvar a una persona y vemos que Wolshin se va. Vemos que otro día Jisun la busca a Wolshin diciéndole que leyó que en Occidente no existen las clases sociales así tan fuerte y que allí podrían estar juntos entonces ellos quedan contentos de que quizás ahí pueda pasar lo mismo en algún momento. Incluso vemos que ellos van a la iglesia católica juntos donde vemos que comparten más momentos. De esto se entera el padre de él que no va a dejar que su hijo esté con esta chica así y menos que vaya a una iglesia católica. Vemos que Jisun se despide de Wolshin ya que él se irá a otro pueblo a Hañan para prepararse y él le regala su cadena de la cruz y le dice que se la deja para que no lo extrañe. Ella le dice que se cuide y que lo espera y vemos que se despide con Jisun diciéndole a ella que nunca lo olvidará y que antes de olvidarla preferiría olvidarse de él mismo. Vemos que el padre de Jisun difunde los rumores de las iglesias católicas que son un mal y manda a cerrarlas, vemos que matan mucha gente y atrapan a Wolshin. A ella le preguntan de quién es la cadena de cruces a que es de Jisun pero ella no confiesa de quién es y dice que es de ella. Vemos que llega el día que Jisun vuelve al pueblo y sale corriendo a buscar a Wolshin y vemos que es asesinada por unos guardias. Jisun la agarra a Wolshin y llora al verla sin vida y se enfurece tanto que empieza a matar a todos e incluso después de eso vemos que se quita la vida. Vemos que ahí despierta a Wolshin, algo intranquilo asustado por lo que soñó. Él se siente culpable porque siente que Doji murió en el pasado por su culpa. Vemos que cuando este desayuna con Doji todavía se ve raro y él le dice que recordó cosas de su vida humana y que recordó que amaba a alguien. Vemos que Doji se pone algo celosa y él le dice que él tuvo un final bastante ordinario y no le cuenta que tuvo un final triste y toda la cosa y vemos que se va, dejando a Doji algo pensativa. Vemos que Hugon busca a la deidad y le reclama por lo que pasó en el pasado y por qué lo convirtió en demonio. Ella le dice que justo necesitaba un candidato y apareció él y vemos que él está bastante enojado pero ella le dice que no está enojado con ella sino consigo mismo. Y vemos que ella le dice que tenga cuidado que no se repita la misma historia ya que todo lo que pasó fue por su culpa. Así que Hugon queda triste y preocupado por lo que pueda pasar con él y Doji. Mientras vemos que la mujer del hijo de la señora Hug visita a su hijo Dojion en la cárcel y vemos que le dice que si hubiera hecho caso a todas las cosas que le decía a su padre él estaría bien. Y vemos que este se vuelve loco y le dice a su madre que ella le pasará lo mismo o sea que ella va a tener el mismo final. Vemos que más adelante todos se enteran que Dojion se quitó la vida y vemos que todos van a su funeral. Vemos que su padre está llorando por su muerte obviamente esto es todo como un show mientras su esposa se mira las marcas que este le hizo ya que se ve que ahora le empezó a quemar el brazo a ella y vemos que se queda dudando y más cuando se ajunza de cerca para decirle que si necesita ayuda le avise y vemos que ella como que duda ya que parece que ella quiere denunciar a su marido o lo está pensando. Luego Dojie habla con el hijo de la señora Hu y le reclama porque Dojion mató a la señora Hu y este le pide perdón ya que no sabía que su hijo era un monstruo. Incluso vemos que viene la hermana de este y también le reclama por lo que su sobrino le hizo a su madre y vemos que Dojie le pide a Gugon que la saque de allí ya que siente que le falta el aire con toda esta gente cerca. Y vemos que luego Dojie va a visitar a la tumba de la señora Hu para hablar con ella. Más adelante vemos que Gagion está frente a los periodistas y ella tendrá su presentación. Vemos que llegan Gugon y Dojie y Dojie le regala unas flores a Gagion. Gagion dice que ella se irá de Corea después de la actuación y le dice a Gugon que podrá descansar un poco de ella. Gagion le cuenta a la asistente de Gugon que ella empezó a bailar danza porque Gugon siempre veía la pintura esa de la mujer danzando y como lo miraba con tanta nostalgia ella decidió bailar. Vemos que empieza el espectáculo y Gugon al ver a Gagion se acuerda del pasado y se pone casi a llorar. Dojie le pregunta qué le sucede y él le confiesa que en el pasado él mató a muchos humanos porque le quitaron la vida a su amada y que no quiere que ella tenga esa vida de miseria y vemos que él aleja su mano de ella. Pero Dojie le dice que vivir sin él también sería vivir en la miseria y que prefiere vivir en la miseria pero juntos y le da su mano. Así que Gugon piensa que esta vez quizás puedan tener otro final juntos y que esta vez sea un final feliz. Después vemos una iglesia y un cura que está rezando y luego de esto vemos a la señora Hu en el pasado vemos como ella está frente a un auto accidentado y ahí vemos que aparece Gugon. Vemos que estos que están ahí accidentados que no se sabe si están vivos muertos adentro del auto vemos que son los padres de Dojie que parece que hicieron un trato con Gugon en el pasado y vemos que cuando Gugon se va ve a la señora Hu y este le sonríe y termina el capítulo número 12 de mi adorable demonio con ese final bastante impredecible que no se sabe ahora qué va a pasar porque entonces no se sabe si es que los padres de Dojie perdieron la vida por hacer el trato con Gugon o cuando hoy llegó ya estaban muertos también vemos que la señora Hu lo conoció a Gugon en el pasado ya que si nos acordamos al principio del drama Dojie nunca le pudo presentar a la señora Hu a Gugon ya que ella murió antes pero lo raro es que Gugon no se acuerde de la señora Hu ya que la vio bastante veces en distintas fotos y todo y nunca dijo como que la recuerda ni nada por el estilo puede ser porque haya pasado mucho tiempo y él hizo mucho trato con muchas personas vio tanta gente y ella capaz no se acuerda así que bueno espero que les haya gustado este resumen el drama cada vez se pone mejor la verdad que me está gustando mucho me pueden dejar acá abajo en los comentarios que pensan del capítulo qué teorías tienen sobre el final S con Gugon con los padres de Dojie y si él los mató o qué tiene que ver con todo esto me pueden dejar sus teorías debajo en los comentarios que les voy a estar contestando como siempre así que muchas gracias por el video no olviden dejar su like y suscribirse para más videos así y sin más que decir nos vemos en la próxima en No Hablas con Ni ¡Chao!